El equipo Corazón está ajustando detalles para arrancar con pie derecho el torneo con el que espera regresar a la primera categoría del fútbol profesional. El Onceno de la Perla del Otún será su último rival en la fase preparatoria. Vamos a hacer un reacondicionamiento físico, cargado lógicamente de los aspectos tácticos, para finalizar con Deportivo Pereira el sábado, el último amistoso, y ya tener la última semana antes del torneo. Estamos entrando en la parte competitiva, queremos este último fogueo con un equipo ya a base, con lo que vamos a hacer en la primera fecha contra Tigres. Ya estamos con los últimos temas tácticos, con los temas de pelota quieta y estrategia. La nómina será fundamental para obtener el triunfo. El estratega le apuesta al refuerzo del plantel. En cuestión de los jugadores que han llegado bien físicamente, han llegado a aportar. El caso de Jonathan Muñoz, que llegó a un buen nivel. Lo mismo Johnny Ramírez, lo mismo John Heiler Mosquera. Estamos viendo otros jugadores en la cuestión de ataque, pero estamos tranquilos. Estamos tranquilos por el equipo que tenemos. Creemos que es un equipo joven, con alguna experiencia a pesar de su juventud. También los refuerzos que han llegado vienen a aportar. El onceno tulueño será visitante en este último compromiso, que disputará el próximo sábado en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. Creo que ya con Pereira va a ser una prueba final, que nos va a demostrar lo que tenemos para el torneo, y sobre todo para ese primer partido contra Tigres. Es un equipo que va a jugar buen fútbol, que va a medida de su posesión del balón, buscar siempre los partidos, vamos a tener siempre la iniciativa de juego, que es lo que queremos. Un equipo alegre, apoyado de los buenos jugadores que tenemos, del buen talento que tenemos, y un equipo que alegre la tribuna.